Gracias Señor Cuánto sabe que le servimos a un Señor grande Un Padre milagroso Un Padre que todo lo puede Nunca, nunca estés de desacuerdo con los planes de Dios tenga en ti El desacuerdo es no sentir la presencia Pero el acuerdo de Dios es mantenerlo aquí siempre Gloria al Señor, gloria al Señor Denle un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza Muchas gracias hermanos Ha sido de bendición Los quiero mucho Aleluya, aleluya Pueden tomar asiento hermano Pueden tomar asiento Por todo lo que están mirando en este momento Si estás santinizando directo Desde las pantallas en YouTube De todas partes alrededor del mundo Saludos, Dios te bendiga Si los miras directo de tu trabajo De tu cocina, de tu sala Bienvenidos a la casa del Señor Hoy este mensaje es para ti Directamente Si estás esperando Un milagro, una bendición Así que Dios va a hablar entre medio de mi boca Dios te bendiga Saludos de todas partes del mundo Y saludos aquí por primera vez Cuántos los visitan aquí por primera vez Levante su mano Gloria al Señor, gloria al Señor ¿Quién vive lejos aquí? Que los han visitado lejos ¿Alguien aquí? Wow, Dios te bendiga hermana Bendiciones Ya sabes que Una cosa que te puedo decir Es un lugar que vas a ser amado Respetado Y bendecido Porque te vas a llevar la bendición Pero es para todos también No se cree que es una persona Para todos también A la misma vez Bueno Estoy muy alegre Estar de regreso Aquí en casita Y como decía mi amada esposa La semana pasada Pasamos por Juárez Nunca he estado En la ciudad de Juárez Fueron prácticamente Trece horas de manejo La verdad que no lo sentí Simplemente Seguí manejando, manejando Hasta que ya después dije Ya no puedo más Pero Sabemos que cuando el Señor Los da fortaleza y poder Estamos bien ¿Verdad? Cuando vamos a hacer La obra del Señor No les importa Porque sabemos que vamos Directo a lo que el Señor Los tiene para nosotros ¿Cuánto lo saben? Amén Gloria al Señor Pero si Pasamos momentos muy agradables Fuimos invitados Fuimos a hacer una obra especial En Juárez Hemos estado en otro lugar Como en Tijuana Camalú Vicente Guerrero Ensenada Todos los lugares Pero ir a la región De Ciudad Juárez Es algo Pues mucha gente dice ¿Por qué Ciudad Juárez? No vayas ahí Vas a tener Este Un peligro Cualquier cosa Pero sabemos Cuando vamos por la obra Del Señor No nos importa Lo que dice en Lucas Capítulo 10 Sí Capítulo 10 Verso 19 Dice que nosotros Podemos ir No importa Podemos pasar Entre escorpiones Escorpiones Ya Y este Y culebras Serpientes Que nada Los va a pasar Porque tenemos La autoridad Y el poder De Cristo Así que nunca 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 Temas El único temor Que tenemos Es al Padre Y cuando vamos Con su bendición Vamos con el amor De Cristo Nada puede impedir Lo que Dios Ya tiene para ti Amén Cuanto lo saben Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Antes de comenzar Este Vamos a hacer Una oración Y vamos a pedirle A Dios Gracias por todo Lo que está haciendo En esta hermosa Congregación Y gracias por invitar A su familia A sus seres queridos En esta hermosa iglesia Sabemos que Dios está haciendo Grandes cosas Está expandiendo Pero nada de esto Pudo suceder En primer lugar Dios Y en segundo Por el liderazgo Que esta iglesia Está haciendo De los líderes De todo el trabajo Y el esfuerzo Que están haciendo Porque sabemos Que todo lo hacemos Es para Él Y es para más almas ¿Cuántos lo saben? Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Vamos a abrir Oración Por favor Cierren sus ojos Antes de comenzar La predica Bueno Padre te damos Gracias En esta hermosa Tarde Señor Gracias Padre Porque tú eres Un Padre muy grande Señor Venimos aquí Señor A compartir Tu palabra Padre Señor Unge mi boca Porque yo no tengo Nada más que decir Pero tu palabra Señor Va a venir Entre mi boca Padre Señor Que sea este mensaje Para tu pueblo Aquellos que están Necesitados Por tu palabra Espiritual Señor Yo no tengo Nada que decir Pero tú En mi Padre Tú más Y yo menos Padre Y te doy Gracias En este momento Aquellos que necesitan Señor De ti Padre Que están Hambrientos Por tu palabra Señor Abre sus Entendimiento Abre su mente Su corazón Que no haga Distracción En este momento Que el enfoque Sea solamente Ti Padre Señor Te damos la honra Y la gloria Para ti En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Gloria al Señor Amén, amén Bueno pues Hay mucho que dar Hay mucho que hablar Lo primero Es lo primero Nuestro pastor General aquí Pastor Marco García Acaba de venir Hace dos semanas Como ustedes lo saben De África Uganda Y los que hay Una gran bendición Sé que la iglesia Está adorando Y también los planes Cuántos saben Que los planes Del Señor Son mejores Que nuestros planes No Bueno Que creen Se abrió 139 iglesias Eso quiere decir 139 pastores En África Así que Hay mucho trabajo Que hacer Verdad Y sabemos Que aunque sea De otro país Y no tenga Nuestra lengua Pero somos Todos hermanos En Cristo Muy pronto Estaremos allá O estarán aquí Algunos van a ir A África Unos se quedan Pero lo más importante Es gracias Por su generosidad Gracias por hacer Este dadores Y de asmar Porque todo Lo que se está haciendo Se está mirando Alrededor de aquí De esta iglesia Alrededor del mundo Eso quiere decir Que el pastor Acaba de venir De allá Pero vino Con un mensaje Fuerte Uno de ustedes En inglés Pudieron oír La palabra Pero hoy El tema Del día de hoy Es verdaderamente Rico Porque estoy hablando Verdaderamente rico Hay dos tipos De riquezas Hay una riqueza Del mundo Y hay una riqueza Aunque somos pobres Pero riqueza de fe Riqueza de amor Y eso ustedes Lo tienen Diga yo tengo Riqueza de amor Riqueza de fe Y riqueza De generosidad Amén Que es lo que eso Quiere decir Que el pastor Fue A Uganda Y prácticamente Él pudo ver Las necesidades Alrededor del mundo Sabe que en los países Yo pues vengo De Ecuador Pero muchas personas Que somos de México Diferentes países Podemos ver La necesidad Acabamos de venir De Ciudad Juárez Que es la necesidad Ya que necesitan No solamente Es lo espiritual Pero necesitan Material Cosas que puedan Ellos Este Construir sus iglesias Puedan mantener No es como aquí Los Estados Unidos Aquí Estamos Este Bendecidos Prácticamente Porque Lo materialismo Todo lo que tenemos Aquí Casa Yo que sé Me aburro De una televisión Me compro una De 85 pulgadas Y solo tengo De 32 Pero la realidad Allá Lo que ellos Tienen Es verdaderamente Rico en fe De donde estoy Hablando Esa fe Esa fe Tenaz Esa fe Radical Esa fe Que la verdad Mente Cuando tú dices Sabes que Lo único Que tengo Es Cristo Lo único Que tengo Es Dios No he podido Comer el día De hoy Porque no tengo Comida Pero lo que Una cosa Si que tengo Es la Biblia Y tengo a Cristo Que me puede Fortalecer Pero muchos De nosotros Dichosamente Aquí en los Estados Unidos Ni podemos Orar Ni un minuto Ellos Pueden orar Tres, cuatro Horas Pueden tener La fe Pero aquí Como dice Estamos chiquiados No Porque aquí La verdad Mente Tenemos Todo Se puede Decir Algunos Pueden decir Sabes que No tengo Todo Me hace Falta Más Cosas Que te Falta Tres Carros Más Cuatro Pero la Realidad Ellos no Tienen Carros No Tienen Transporte Solamente Tienen Dos Pies Y A veces Ni Zapatos Amén Entonces La Olmidad Es lo Que los Hace Ser La Pobreza Esa Pobreza Que la Verdad Mente Dios Usa Al Hombre Que es Pobre Más Que el Rico Y Esa Palabra Rico Quiere Decir Todas Las Necesidades Se Satisfacen Y Queda Algo Para Compartir Con Los Demás Esas Necesidades Y eso Lo Que está Pasando En África África Necesita Las Necesidades Han Orado Al Señor Pero Cuánto Sabe Que el Señor Usa Otras Personas El Señor Usa En Ese Caso El Señor Usó The Wayward Outreach Para Llegar A África Para Que se Pueda Cumplir El Deber Para Que se Pueda Cumplir Esas Iglesias Que Verdad Necesitan El Apoyo Y La Ayuda Lo Mismo Estamos Haciendo En México En Tijuana En Este Momento Tijuana Estamos Necesitados En Un Edificio Saludan Los Pastores Estamos Necesitados En Un Edificio Yo Y Mi Esposa Hemos Viajado A Tijuana Si Es Posible Dos Bezas A La Semana Ida Buscar Edificio No Te Quiero Decir Que Algo Malo Está Pasando Simplemente Que A veces La Incomodidad Cuando Estamos En Un Lugar Y Ya No Hay Que Renovar Contrato Eso Quiere decir Dios Yo Te Estoy Preparando Un Edificio Mucho Más Grande Para Que Tú Hagas Mi Obra Dice El Señor A veces No Vamos A Poder Entender Eso Porque Dicen No Ya Los Están Tirando De Aquí No Piensa Grande Dile a Tu vecino Think Big Piensa Grande Piensa Grande Porque Si Piensas Chico Prácticamente La Visión No Estás Mirando La Visión Pero Cuando Tú Miras La Visión De Dios Dios Está Contigo Dios Va Multiplicar Sabemos Que Dios Ya Tiene Un Edificio Para Tijuana Sabemos Que Dios Algún Día Ustedes Van A Ir Allá A Compartir La Palabra Del Señor Denle Un Aplauso Al Señor La Buena Noticia Es Que Jesús Vino A Darnos Una Vida Rica Y Satisfastoria Esa Vida Rica No Estoy Hablando De Dinero Esa Vida Rica Es Dándola La Abundancia Danos El Amor Dándola La Compasión Es Una Vida Rica Una Vida Rica Que No Tienes Que Depender Del Mundo No Tienes Que Depender Del Ser Humano Pero Si Si Podemos Depender De Las Cosas De Dios Vamos A Poder Crecer Esa Esa Una Vida Abundancia Una Vida Rica Amén Si Tienes Tu Biblia Vamos A leer En Juan 10 10 Dice Yo sé Que En 10 10 Dice Que El Ladrón Vino A Robar A Matar Y A Destruir Pero El Señor Dice Mi Propósito Es Darles Una Vida Rica Y Satisfastoria Darles Una Vida De Abundancia Dios Cuando Dios Abunda Dios Quiero Lo Mejor Para Ti Jamás El Señor Va A Decir Cosas Negativas De Ti Dios Cuando Da Abundancia Te Da Un Trabajo Te Da Una Casa Te Da Salud Te Da Amor Te Da De Todo El Problema Es Que Falta De Fe No Estamos Creyendo La Palabra Pero Esa Vida Rica Permanece En Nosotros Amén Una Cosa Que Si Logramos En Esta Iglesia Es Que Se Transfieron Todas Las Propiedades Las Iglesias Pudimos Abrir Un Orfanato Y Una Casa Allá Uganda Todo Esto No Pudo Suceder Sin Primer Lugar Tener La Fe Sin Orar Ayunar Ofrendar Diezmar Cuando Dios Mira el Corazón Dios Comienza A Trabajar Algún Día No Solamente Esta Iglesia Se Va A Llenar En Español Pero También Algún Día Dios Va A Hacer Más Más Obras Para Diferentes Iglesias En Español Lo Declaro Lo Declaro Porque Servimos A Un Dios Que Es Fiel 139 Factores Se Unieron A La Campaña The Wayward Outreach De Esos 139 Tuvieron Que Caminar Hace Más De Que No Le Hablo De Kilómetros Le Estoy Hablando En Millas Prácticamente Alrededor De 5 7 8 Millas Para Llegar A Una Junta De Pastores Imagínate Tú Caminando 7 8 Millas No Porque Corro Maratones Si Tú Caminas 7 8 Millas A 100 Grados Lo Vas A Hacer Porque Amas A Cristo Lo Vas A Hacer Si Dios Caminó Con Una Cruz Del Calvario Por Dos Millas Eso Te Lo Puedo Tener Claro Dos Millas Cuando Unificado Porque Nosotros No Podemos Caminar Esa Milla Extra Hay Personas En Este Día Que No Quiere Venir A La Iglesia Porque No Tiene Aire Condicionado En Su Carro Vamos A Estar En Verdad Pero La Verdad Es Un Africano Que Viene De Allá Que No Ha Comido Por Un Día Pero Tiene Hambre Del Espíritu Santo Viene De Y No Solamente Porque Hay Un Propósito Cuando Un Pastor Necesita Ayuda De Una Iglesia Quiere Lo Mejor Para Sus Ovejas Pero A veces Nosotros No Lo Vamos A Poder Entender Porque Un Pastor De Una Iglesia Se Preocupa Por Sus Ovejas Pero Va A Tener Que Hacer El Sacrificio Y Caminar Esa Extra Siete Millas Yo Te Lo Digo Porque Aquí En Estados Unidos Hoy en Día Dios Comienza A Hablar En Nuestro Corazón Decir Hijo Mío Que Tú Vas A Hacer Por Mi Obra Vas A Esa Extra Milla No Por La Gente Hazlo Por Mí Porque Cuando Vamos A Esa Extra Milla Dios Va A Comenzar A Abri Camino Más En Tu Vida Amén Den Un fuerte Aplauso Al Señor Amén Amén Lo Llenamente Rico Antes De Comenzar En La Lección Fue Que Habían Hermanos Como Ustedes Miraron Este Video Ese Hermano Yo No Lo Conocí De Tantas Cosas Que Habían Ahí Que Cuídate Y Todas Cosas Sabe Lo Que Ellos Tenían Verdad También Ricos De Corazón Era Su Compasión Me Dicía Pastor Usted Necesita Descansar A lo Me Vio Bien Desvelado Porque Si Estaba Desvelado Necesita Descansar Refrescarse Porque Estaba A 104 Grados Allá Necesita Ir A mi Casa Mira Ahí Tengo Dos Cuartos Tengo Un Aire Condicionado Ahí Y La Refrigeradora Tiene Comida Ahí ¿Quién Hace Esas Cosas Extrañamente Usted Lo Oiría Usted Abriera La Casa Por Un Extraño Una Persona Hay Que Hablar La Serio ¿Verdad? Hace Más Mi Pastor Anterior En Los Ángeles Él Me Decía Se Me Grabó Una Vez En La Casa Dice El Pastor Va A usar El Cuarto Y Va A dormir Yo Decía Ahí Nadie Va A dormir Más Que Yo Así Que Voy A laquear Ese Cuarto Entonces Verdaderamente Soy Rico De Corazón Y Compasión Ahí Si O No No Lo Pude Entender En Esa Vez Pero Dios Me Lo Reveló Hoy Dice Hijo Mío Aunque No Sea Pastor Tú Tienes Que Abrir Tu Hogar Para Otra Persona Que Quiera Entrar Ahí Si Es La Necesidad Si Es El Amor De Cristo Tú Ofreces Tu Hogar Cuántos Sabemos Eso Denle Un fuerte Aplauso Al Señor Por Eso Y Ese Aplauso Se Lo A A Se Lo Digo Porque Esta Persona Lo Que La Verdad Mente Hizo Es De Un Corazón De Rico Un Corazón De Fe Un Corazón De Amor Él No Tenía Que Abrir Su Hogar Pero Lo Hizo Porque Sinceramente Miró El Amor Cuando Nosotros Vamos A Misiones En Diferentes Lugares Del Mundo Que Lo Primero Que Hacemos Es Compartir El Amor Dice La Presencia De Dios Va En Todo Lugar Dice La Cuando Tú Miras El Corazón Estamos Hablando El Corazón De Dios Cuando Tú Miras El Corazón De Otro Hermano Y Cuando Tú Miras La Humildad El Señor Comienza A Compartir Su Amor Comienza A Hacer Las Cosas Del Señor Cuánto Lo Saben Amén Hoy Vamos A Hablar De Dos Lecciones La Primera Lección Es Puede Ser Pobre Pero Verdaderamente Rico Dígale Su Vecino Puede Ser Pobre Pero Verdaderamente Rico Dios Nos Ha Bendecido Con Más Familia Familia Del Otro Lado No Solo De África De Juárez Alrededor Del Mundo Eso Quiere Decir Que La Obra Está Que A Todas Partes Del Mundo Nosotros Los Bendeciremos Con Nuestras Riquezas Y Ellos Nos Bendecirá Con Las Suyas Ahora Estamos En Un Pacto Con Más De Cien Iglesias Que Lo Que Quiere Decir Eso Que La Verdad Mente La Riqueza Que Tenemos Aquí Ellos Necesitan Necesitan Que El Apoyo La Ayuda La Ayuda Financiera Económicamente Pero Nosotros Necesitamos La Ayuda Espiritual De Ellos Necesitamos Madurar Espiritualmente Necesitamos Estar Más Enfocados En Las Cosas Del Señor Necesitamos Si es Posible Imagínate Los Mulsumanos Lo Hacen Porque Los Cristianos No Lo Estamos Haciendo Tenemos Que Aprender A Orar Tenemos Que Aprender Estar En La Biblia Tenemos Que Seguir Adelante Más Si Queremos Brillar Tenemos Que Estar En La Presencia Del Señor Y Si Queremos Oír De Cristo Tenemos Que Permanecer A Las Tres De La Madrugada A La Hora Que Tita Hace Como Más De Que Treinta Grados Y No Quieres Levantarte De La Cama Pero Cuando Tenemos Que Doblar Rodillas Dice Señor Aquí Estoy Aunque No Oigas Pero El Señor Va A Poner Algo En Ti Lo Más Importante Imagínate Jesucristo Lo Hizo Él Oró Toda La Noche Los Discipulos Estaban Bien Concentrados Y Bien Dormidos Y Aún Todavía Jesucristo Les Hizo Que Desayunos Aún Tenía El Favor Y La Gracia Del Padre Y Eso Es Lo Que Hoy Dios Los Dice Tú Quieres Gracia Tú Quieres Grandes Cosas En Tu Vida Tú Quieres Permanecer En Las Cosas Del Señor Entonces Vamos A Fuerte Aplauso Al Señor Vamos A Compartir Pobres Pero Ricos En Fe En Santiago Capítulo 2 Versículo 5 Su Palabra Dice Mis Queridos Hermanos Y Hermanas Escuchen Dice El Señor Escuchen No Ha Elegido Dios A Los Que Son Pobres Según Las Estándars Mundanos Porque Sean Ricos En Términos De Fe No Ha Elegido Ahí Le Va La Palabra Dios No Ha Que Nos Ha Que Nos Ha Que Y Todos Somos Que Elegidos Somos Elegidos Dice No Ha Elegido Dios A Los Pobres Como Herederos Del Reino Que Ha Prometido A Quienes Los Aman Imagínense Esta La Clave Herederos Cuanto Recibió Una Herencia Aquí No Levanta Su Man Porque Si no Lo Van A Buscar Esa Herencia Viene Del Padre Cuando Tú Recibes Una Herencia Ya sea De Tu Abuelo De Tu Padre Yo Que Se Faltaron Esa Herencia Viene Con Beneficio Esa Herencia Viene Con Cumplimiento Esa Herencia Es Algo Que Tu Padre Tus Abuelos Tus Tíos Quien sabe Te dejó Una Herencia Y Esa Herencia Es Para Ti Es Un Beneficio Que Te Lo Han Dejado Pero Vamos A Lo Celestial Cuando El Padre Te Da Una Herencia Es Un Beneficio Ese Beneficio No Se Puede Comparar Con Lo Terrenal Cuando El Padre Da Un Beneficio Te Da Una Promesa Y Esa Herencia Viene Con Amor Esa Herencia Viene Con Su Autorización Así Que Leamos Esto Y Quiero Compartir Algo En El Contexto No Está En Su Biblia Pero Es Un Contexto Dice Aquí Con Frecuencia Son Los Pobres Del Mundo Los Que Son Más Ricos En Fe Dones Espirituales Y Carácter Debido A Su Necesidad También Es Más Probable Que Dependan De Dios Y Que Sinceramente Estén Hambrientos Por Su Presencia Misericordia Y Su Ayuda La Misericordia Viene Del Padre Sus Promesas Como Herencia Viene De Él O sea Que Esa Herencia Es una Responsibilidad Que Dios Nos Ha Puesto Es Para Que Ir Al Arrededor De Las Naciones A Predicar Su Evangelio A Orar Por Los Enfermos Poder Sanar Poner Tus Manos Y Poder Decirle Al Señor El Señor Te da La Autoridad Y La Herencia Para Que Tú Puedas Seguir Adelante Amén La Palabra Pobre Que Es lo Que Significa Aquellos Que Carecen De Riqueza Posición Influencia Educación Honor Y Estar Indifensos Los Hombres Y Mujeres De Esta Clase Son Los Más Dispuestos A Entregarse A Cristo Y Sus Enseñanzas Y Apoderarse Del Tesoro Celestial Dios Puede Usar Un Pobre Más Que Un Rico Porque El Pobre Porque El Pobre Solo Lo Que Tiene Es Dios No Es Tanto Por El Material Lo Que Tiene No Es Tanto Porque Ellos Tengan Pero Cuando Tenemos Un Dios Espiritual Dios Usa Más Influente Al Pobre Porque A Ese Pobre Se Le Dará A Ese Pobre Dios Lo Va A Beneficiar Tanto Como Un Rico Un Rico Mundano Tú Le Puedes Hablar De Dios Y Lo Tiene Guardado En Una Caja Tú Puedes Hablar De Las Cosas De Dios Y Lo Tiene Muy Lejos Porque El Rico Mundano Solo Piensa En Lo Material O Solo Piensa En Su Dinero 24 Hora Siete Días La Semana El Otro Día Estaba Y Una A Predicación De Un Pastor Y Estaba Diciendo Que Más Se Preocupan De Su Dinero Antes Cuando Era Pobre Podían Dormir Todo El Santo Día Pero Ahora Cuando Están Forrados De Billetes Solo Piensan En Dinero Y Solo Dormen Dos Horas Y Me Quede Con Eso Tiene Razón Porque La Realidad No Te Vengo A Hablar Aquí De Dinero Simplemente Que A Dios Hay Que Servirles En Las Buenas Y En Las Malas Cuando Estemos Pasando Por Situación Grave No Solamente Vienes A La Iglesia Y Dios Te Bendice Te Dice Ya Cumplico Lo Mío Dice El Señor Ah Pues Entonces Ya Me Voy Ya No Vengo Más A La Iglesia Dice Que Hay Que Orar Sin Cesar Hay Que Orar Por Todo Tiempo Y Hay Que Darle Gracias Al Señor Aunque Tengas Poquito Tengas Mucho Pero A Todo Momento Hay Que Dar Esa Gran Bendición Dice Señor Gracias Porque Puedo Dar Y A pesar Aunque Sea Pobre Todavía Puedo Dar Amén Denle Un fuerte Aplauso Al Señor Esa Fe Significado Fe Es Una Convicción Que Dios Existe Y Es El Creador El Globernante De Todas Las Cosas El Proveedor Y Otorgador De La Salvación Eterna Solo A Través De Jesucristo Sabemos Que Dios Puede Gobernar Todo Nadie Puede Parar A Dios Los Políticos No Pueden Parar A Dios Los Congresistas No Pueden Parar A Dios Los Senadores No Pueden Parar A Dios Cuando Alguien Ser Humano Gobierna Un País Claro Que Dios Lo Pone Pero Tú No Puedes Comparar Lo Que Dios Puede Gobernar A Lo Que El Mundo Puede Gobernar Todo Lo Que Dios Provee Todo Lo Que Dios Gobierna Porque Dios Lo Da Porque Dios Ya Lo Hizo Entonces Eso Tenemos Que Dificultades Que Lo Que Vamos A Tener Es Que Es Fe Fe Tenaz Fe Radical Yo Sé Que Estoy Viviendo Momentos Difíciles A Lo Mejor No Tengo Trabajo O Posiblemente Sabes Que No Sé Cómo Voy A Pagar La Renta El Morgue El Mes Que Viene Pero Cuando Confiamos En La Promesa Del Señor Dios Lo Puede Voltear Y Dios Puede Hacer Grandes Cosas En Tu Vida El Problema Es El Miedo El Problema Es El Temor El Problema Es Venir Con Miedo Pero Hay Buenas Noticias Dios Puede Cambiar Eso Y Simplemente Lo Que Tienes Que Tener Es La Fe Como Dice La Biblia Si La Fe Puede Mover Que Es Como Una Grano De Mostaza Eso Lo El Señor Con Una Fe Chica Puede Ser Grandemente Amén Dice Aquí No Sean Ricos Pero Aún Pobres En La Fe Ten Todo Lo Que Este Mundo Puede Ofrecerte Y Al Final Perder Tu Alma Por La Eternidad Rico Pero Sin Fe En Jesús Y Tener No Tener Vida Eterna Las Personas Pueden Tener Todo Lo Que Ellos tengan Material Carros De Todo Pero Eso Tú Te lo Vas A Llevar Al Cielo Claro Que No Prácticamente Eso Ni Una Posición Nada De Esas Cosas Tu Material Te Lo Puedes Llevar Una Persona En Una Como Se Dice Esa Palabra Una Persona Que Esté En Una Lo Estén Velando No Puedes Llevar Sus Billetas Ahí Forrarlos Ahí Porque Esa Persona Ya Está Muerta Simplemente Ya Falleció Por Eso Que La Biblia Dice Bien Claro Tú No Te Puedes Llevar Tus Bienes Pero Una Cosa Bien Clara Es Tu Alma Tu Alma Es Lo Que Representa Más Y La Más Importancia A Quien Se Estás Entregando Su Alma Y Aquí Mateo 16 26 Dice Porque De Que Les Aprovechar Al Hombre Ganar Estamos Hablando Del Mundo Riqueza Fama Y Éxito Pero Pierde Su Alma O Quedará El Hombre A Cambio De Su Alma Quedará El Hombre A Cambio De Su Alma Tú Crees Que La Riqueza Y La Fama Te Va A Llevar A Donde Tienes Que Ir No La Fama No Va A Producir Absolutamente Nada Al Fin y Al Cabo Vamos A Tener Que Todos Doblar Rodillas Y Vamos A Tener Que Dar Riendas Al Padre Porque El Gran Fuicio Se Viene Aún Dice El Señor Todavía Estás Que Estás Vivo Todavía Tienes Vida Todavía Tenemos Que Hacer Trabajo Para El Señor Pero Al Fin Y Al Cabo La Fama No Los Va A Llevar A Donde Tenemos Que Ir La Riqueza Aunque Estés Forrado De Billete Eso No Te Va A Llevar La Felicidad Simplemente Más Problemas Todavía Te Lo Digo Porque Yo Trabajo Con Personas Que Prácticamente En Mi Carrera Tienen Casas Mansiones Todas Esas Cosas Pero Aún Todavía Son Infeliz No Tienen La Felicidad Eso Quiere Decir Que Necesitan Aquí Todos Necesitamos De Un Padre Celestial Todos Necesitamos Del Padre Estaba Leyendo Aquí Temprano No En Mi Biblia Sino En Google En Estos Días Hay Gente Famosa Que Dependen De Una Organización Que Se Llama Illuminari Ustedes La Oído Illuminari Son Gentes Que Participan Que Son Ricas Famosas Y Que Venden Su Alma Venden Que Su Alma Al Diablo Si No Que Te Lo Tratan Transparente Dejarte Saber Que No Viene Del Diablo Que Todas Esas Cosas Vienen De Que Del Mundo Solamente Son Gente Exclusivas Gente Que Tienen Billete Que Tienen Dinero Que Pueden Participar Pero Déjame Decirte Que Eso No Te Promete La Vida Eterna Simplemente Te Promete Ir Al Infierno Entonces Que Lo Que Estamos Hablando Que Aún No Dependemos De La Idolatría Dependemos De Un Padre Celestial Quien Es Dios Todopoderoso Solamente Él Los Puede Dar El Camino Correcto Una Persona No Puede Depender De Su Dinero Porque Simplemente Esta Idolatría Te Está Pidiendo Tu Dinero Para Que Puedas Multiplicar Tu Dinero No No Vamos Por Esa Fama Lo Que Simplemente Vamos Es Por El Amor De Dios Vamos Por El Corazón De Dios Vamos Por Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Vamos Lo Que Dios Ya Tiene Una Promesa Para Nosotros Que Es Lo Que Dios Está Diciendo En Este Día Luis Yo Tengo Una Tarea Asignada Para Ti No Se te Olvida A Donde Yo Te Tengo Pastor Marcos En Ese Momento Yo Andaba Agarrando Un Viaje Para Cancún Con Mi Esposa Y Ellos Necesitaban Ayudas Para Poder Administrar El Ministerio En Español Entonces Yo Me Acuerdo En Ese Momento Todavía Mi Español No Hasta El 100 Pero Ahí Vamos Hace Tres Años Atrás Yo No Hablaba El Español Como Hoy Lo Hablo Pero Cuántos Saben Que Cuando Dice Yo Te Necesito Para Algo Es Porque Dios Te Va A Usar Para Algo Positivo Tres Años Yo Pude Decir No No Quiero Hacerlo Todavía Le Dije Déjame Orar Pero La Conciencia Me Estaba Remordiendo En Ese Avión Y Yo Andaba Sudando Y Yo Digo Señor Yo Le Dije Que Voy A Orar Al Pastor Pero Dice Dios No Agarra Ese Promesa Es Para Multiplicar Su Pueblo Es Para Hacer Grandes Cosas Hoy Dios Te Dice A Ti Yo Tengo Una Promesa Para Ti No Gastes Tu Tiempo Dice El Señor Cuando Dios Te Da Una Promesa Una Firmeza Dios Lo Hace Con Amor El Problema Es Que Tenemos Miedo Es Falta De Depender Las Cosas Mundana Es Tiempo De Decirle Si A Las Cosas Del Señor Es Tiempo Que Dios Comienza A Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Y No Depender De Ti Acuérdate Que Cristo Los Hace Famosos No Es Nosotros Que Hacemos Famosos En El Mundo Cuando Dios Hace Grandes Cosas En Nuestro Camino En El Camino De El Es Porque Dios Te Va Usar Alrededor Del Mundo Hoy Estamos En México En La Cultura Hispana Pero Quien Sabe Si Vamos A Colombia Quien Sabe Si Vamos A Perú Quien Sabe Si Vamos A Ecuador Quien Sabe Si Vamos A Honduras Quien Sabe Quien Sabe Quien Sabe Pero Dios Te Necesita A Ti En Este Momento Que Tu Vas A Hacer Por El Momento Te Vas A Quedar Atrás De Esa Silla Porque Cuando Dios Hace Un Llamado Dios Pastor Que Vamos A Hacer Tenemos Excusados Que Limpiar No Se Crean Pero Lo Más Importante Es A Donde Está Tu Corazón Si Tu Corazón Está Correcto O Tu Corazón Está Que En Otro Lado Hoy Vamos A Hacer Las Cosas Como Dios Quiere Que La Hagan Amén Dele Fuerte El Plazo Al Señor Vamos A Hablar En Marcos Capítulo 12 Versículo 42 44 Si Tienen Su Biblia Vamos A Hablar De La Mujer Viuda Cuanto Se Sabe La Historia De La Mujer Viuda Amén Gloria al Señor Dice Que Entonces Vino Una Viuda Pobre Echó Dos Monedas Pequeñas Jesús Llamó A Sus Discípulos Y Les Dijo Os Aseguro Que Esta Viuda Pobre Ha Dado Más Todo Lo Demás Que Dan Sus Contribuciones Porque Ellos Dieron Una Pequeña Parte De Que Les Sobraba Quien Son Ellos La Gente Que Estaba Y La Gente Rica Ellos Dieron Solamente Una Pequeña Pero Pero Ella Pobre Como Es Ha Dado Todo Lo Que Tenía Para Vivir La Gente Rica Dado Lo Que Es Una Miseria Déjame Decirte Algo Bien Claro Tú Crees Que El Padre Te Va A Dar Una Miseria A Ti O Te Vas A Las Sobras Estaba Compartiendo Con Un Disciplin Una Persona Temprano Que Es La Sobra Cuando Tú Vas A Un Restaurante No Te Comes La Comida Tú Miras La Sobra Dice Wow Tengo Steak Y Lobster Tengo Dos Cosas Combinadas Pero Hay Alguien Que Quiere Tú Le Da La Sobra Verdad Pero Dios No Piensa Así Cuando Dios Te Da Te Da Lo Mejor El Padre Te Mucho Más Grande Cuando Nosotros Damos No Te Vengo A Hablar De Dinero Así Que No Se Preocupen Lo Que Estoy Hablando Que Lo Que Estamos Dando Un Corazón Generoso Estamos Hablando Un Corazón Generoso Si Yo Tengo Dos Par De Zapatos Unos Michael Jordans Y Miro Que Una Persona Está Innecesitada Yo Se Lo Doy Porque Tenemos Que Tener Un Corazón Sincero Cuando Dios Da Lo Mejor Esta Mujer Viuda Lo Dio Todo No Tenía Que Darlo Pero Ella Lo Hizo Con Una Generosidad Lo Hizo Con Un Amor Lo Hizo Porque Era Todo Lo Que Tenía Hoy Dios Te Dice A Ti Sea Tus Circunstancias Sea Lo Cosas El Problema Es Tener Miedo Que Es Lo Que Mañana Va A Pasar Que Lo Que Te Vas A Poner Que Lo Que Dios Va A Hacer Por Ti Precúpate Por Los Otros Que Están Necesitados Precúpate Por Otros Que Están Necesitados Fuimos A Juárez Dimos 300 Bolsas De Comida Pero Nada De Eso Pudo Suceder Porque La Bendición De Dios Cayó Ahí Entonces Pudimos Bendecir 300 Personas Era un Ranchito Donde Fuimos Que Simplemente Hay 500 Personas Lo Faltaron 200 Más No Llegaron Pero De Esas 300 Fueron Bendecidos Con Arroz Frijoles Y Lo Que Había En Esa Bolsa De Comida Lo Cual Eso Quiere Decir Es Hoy Le Damos Gracias A Dios Porque Tenemos Una Nevera Llena De Comida Hay Días Que Ni Comemos Ni Tomamos Leche Ya Se Expiró Que Lo Que Hacemos Tiramos El Calón De Leche Así Al Beso Lo Duele Verdad Porque Nadie Tomó Leche O No Te Duele Bueno Si No Te Duele Hay Más Billete Pero El Caso Es Que Tenemos Que Darlo Todo Y No Ser Mezquinos Porque Dios Da Aquellos Que Son De Corazón Aquellos Que Verdad Reciben Aquellos Que Van A Dar Porque Así Es El Corazón De Cristo Amén Esa Palabra Generoso Es Liberar Al Dar Compartir De Ser Desenterizado Libre De Ser Mezquino O Pequeño De Mente O Carácter Generoso Al Perdonar Insulta Herida Libre Mezquinos Resentimiento Venganza También Es Eso Ser Generoso No Importa Se Caiga El Mundo Alguien Te Quiere Hacer El Mal Pero Cuando Tienes Un Corazón De Generosidad Vas A Sentir El Amor De Otra Persona Cuánto Has Sentido El Amor De Otra Persona Levanta Su Mano Cuánto Has Sentido Ese Amor Es Amor Que Cuando Tú Puedes Hablar Con Esa Persona Esa Persona Te Puede Entender Esa Persona Te Puedo Orar Contigo Tú Le Puedes Confiar Las Cosas Eso Se Llama Tener Un Mentor Eso Se Llama Tener Alguien Que Verdad Mente Tú Dices Mire Pastor Mire Líder Mire Quien Sea Yo Tengo Este Problema Pero Yo Sé Dios Me Puso Su Camino Porque Hoy Dios Va A Ser Algo Grande Amén Dile Un Aplazo Al Señor Vamos A Hablar En Proverbios Capítulo 11 Y Con Eso Lo Dejamos Proverbio Capítulo 11 Versículo 24 Su Palabra Dice Uno Da Gratuitamente Aún Gana Más Otro Retiene Que Esa Palabra Retiene Conservar O Detener Conservar Agarrarlo Apretarlo Y No Dejarlo Ir Otro Retiene Lo Que Es Correcto Solo Para Volverse Pobre Nadie Retiene Aquí Cuando Da Algo Porque Sabe Lo Que Pasa Cuando Uno Retiene Entonces Eso Quiere decir Mezquino Que Lo Que Pasó En El Tiempo Del Viejo Testamento Cuando Dios Les Bendició Comida No Solo El Maná Que Lo Que Dijo Dios No Guarden Nada Coman Lo Que Es Necesario Y Yo Voy A Bendecir Al Siguiente Día Hay Gente Que Conserva Lo Guarda Lo Mantiene Pero No Lo Da Entonces Eso Se Vuelve Que Se Vuelve Una Probeza Tenemos Que Romper Ese Espíritu De Pobreza Porque Ese Espíritu De Pobreza No Mantiene En Tu Felicidad Cuando Tú Tienes Cosas Que No Son El Material Entonces Vamos A Mantener Simplemente Lo Material Quiero Que Que Pongan De Pies En Este Momento Vamos A Cerrar Este Mensaje Pero Que Lo Que Dios Está Hablando En Este Día Dios Está Hablando Algo Muy Importante Dios Está Hablando De Un Corazón Generoso Dios Está Manteniendo Un Corazón Generoso Que Es Lo Que Dios Quiere Hacer En Tu Vida Dios Quiere Un Corazón De Riqueza Dios Quiere Mantener Tu Calma Dios No Quiere Que Te Vayas Aquí Esta Tarde Y Que Mantengas Algo En Tu Corazón A Lo Mejor Es Algo Que Dios Viene Trabajando En Tu Mente Hoy Yo Te Vengo Hablar Y Te Vine Hablar Que Simplemente Tenemos Que Tener Un Corazón Así Como En África Lo Tienen Un Corazón Que Tiene Hambre Por Dios Un Corazón Que Dios Quiere Permanecer En Ti El Problema Es Que Se Los Ha Olvidado Cuando Tenemos Todo Y No Mantenemos El Paz De Dios Simplemente Estamos Enfocado En Otras Cosas Estamos Enfocado En El Material Pero No Estamos Enfocado En Lo Espiritual Hoy Yo Te Vengo A Decir Que Aún Dios Todavía Puede Ser Grandes Cosas Contigo En Generosidad Tener Un Generoso Es Tener Un Corazón De Compasión Tener Un Corazón Generoso Es Tener El Amor De Cristo Cuantos Quieren El Amor De Cristo El Día De Hoy Aquí Cuantos Quieren Sentir Esa Compasión Que Dios Quiere Mover En Ti Yo Sé Que Yo Necesito La Compasión Siempre Si Te Puedes Imaginar Si Tú No Tienes La Compasión De Cristo Cómo Seríamos Los Vamos De La Iglesia Y Porque Un Mano Se Parqueó En El Parking Donde Tú No Tenías Que Estar Te Vas Agarrar A Golpes O Posiblemente Maltratarlo Pero Cuando Hay Compasión En Tu Corazón No Importa Lo Que Venga Encima Tuyo Lo Más Importante Es Mantener El Amor Mantener La Seguridad Que Dios Quiere En Ti Hoy Dios Quiere Ser Grandes Cosas En Tu Vida Si Tú Viniste Hoy Porque Tú Necesitas Esta Palabra Y Dios Ha Sido Grandes Cosas En Compasión Dios Está Haciendo Grandes Cosas Si Dios Pudo Confiar A Nuestro Pastor General Aquí Con 139 Iglesia Mucho Más Puede Ser Dios En Tu Vida Que Es Lo Que Tú Estás Esperando En Esta Noche Esta Tarde Que Es Esperando Que Estás Esperando Cuáles Son Tus Expectativas Quiero Invitar El Grupo De Altar Cuáles Son Tus Expectativas En Esta Tarde Que Es Lo Que Tú Estás Esperando En Cristo Jesús Vamos Que Es Cuáles Cuáles Las Expectativas Que Tú Estás Esperando Antes Que Vengas En El Altar Quiero Que Comiences A orar En Tu Mente En Tu Corazón Vamos A orar Milagroso Abres Caminos Cumples Promesas Luz En Tinieblas Mi Dios Así Eres Tú Te Llamamos Milagroso Abres Caminos Cumples Promesas Luz En Tinieblas Mi Dios Así Eres Tú Y Así Eres Tú Y Así Eres Tú Y Así Eres Tú Así Eres Tú Y Así Eres Tú Y Así Eres Tú Y Así Eres Tú Así Eres Tú Aleluya Sabemos que le servimos a un Padre Celestial milagroso En este momento que se gastan sus ojos Presentiste algo que el Señor está tocando tu corazón Si eres tú estás esperando por algo grande, milagroso Yo que sé a lo mejor puede ser que sea un divorcio Puede ser que algo esté pasando en tu vida Pero yo sé que un Dios que lo puede cambiar Y puede tener esa relación con tu esposo O a lo mejor es una enfermedad Pero hay un Dios que puede cambiarlo Hay un Dios que es milagroso Y así es nuestro Padre Celestial Si eres tú estás atrás en esa silla Quiero que comiences a salir de esa silla Ven adelante queremos orar por ti No te vayas sin la bendición del Padre Tenemos un grupo aquí de altar Ellos están queriendo orar por ti Gracias hermana, te miro hermana Alguien más está aquí que necesita oración Presiento que hay más personas que tienen que venir al altar Alguien aquí se tiene que liberar y sentir la presencia del Señor Alguien más Milagroso abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios así eres tú Milagroso abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios así eres tú Milagroso abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios así eres tú Milagroso abres caminos, cumples promesas Milagroso abres caminos, cumples promesas Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Dieciséis Alguien más, alguien más Dieciséis, diecisiete Alguien más Alguien más Yo siento que hay más personas que todavía necesitan oración Pero antes lo más importante es Si tú vienes por primera vez o a lo mejor dices ¿Sabes qué? yo quiero tener una relación íntima con el Padre No te vengo a hablar de religiosidad Te vengo a hablar de la relación del Padre Si tú dices a lo mejor yo necesito del Padre Celestial Estoy cansado de correr, estoy cansado de depender de mi vida Pero hay un Padre Celestial que hoy viniste No es por un accidente, es porque Dios quiere hacer grandes cosas en tu camino ¿Qué esperas? dice el Señor Voy a contar tres Y simplemente si eres tú dices ¿Sabes qué? Yo quiero tener una vida íntima con el Padre Yo quiero, ya me cansé de esperar Ya me cansé de vivir la vida como soy Pero hoy yo necesito del Padre Yo necesito sentir eso, lo que todos tienen Que es la felicidad, la generosidad Voy a contar tres Uno, dos, tres Si eres tú, levanta tu mano Si eres tú ¿Quién aquí quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón? Amén Ahí miro, dos personas Dios te bendiga hermana Amén Quiero que me hagas un favor Si eres tú que levantas tu mano Venga adelante, queremos orar por ti Venga adelante Venga adelante Estamos más personas Si eres líder por favor para orar Aunque no pueda ver, estás sobrando Siendo Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver estás orando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aunque no Aleluya, aleluya Cuánto sabe que le servimos un hermoso Padre celestial Siempre está orando Las bendiciones antes de cerrar Es que Dios siempre esté contigo Esta semana tú te vas a trabajar Esta semana sea lo que sea Pero Dios va a estar orando desde tu cama Dios está orando desde tu trabajo La bendición es para todos nosotros Y que llevamos esa paz Como decía David En paz yo me acuesto Todos vamos a tener paz Porque Dios es un Dios de obra Quiero que todos compartan conmigo Vamos a cerrar esta oración Y quiero que todos repitan conmigo Digan Señor Jesús Te doy gracias Por esta tarde Gracias por tu mensaje Señor Jesús Reconozco Que usted Murió En la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Y resucitó Al tercer día Por darnos Vida eterna Por perdonar Nuestros pecados Señor Hoy Perdóname Por todas mis ofensas Por mis pecados Me arrepiento Señor Jesús Hoy Me llevo tu bendición Me llevo Señor Tu compasión Tu generosidad Ayúdame A ser fuerte Ayúdame A tener un corazón Generoso Hoy Te doy gracias Por mi salvación Te doy gracias Por lo que estás haciendo En mi vida Gracias En el nombre Poderoso Cristo Jesús Y su pueblo Dice Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor Bueno Tenemos servicios Todos los domingos A la una y media Y si no tiene Lo que es Estudios bíblicos Tenemos estudios bíblicos Hermanos Si quieren ser parte De un estudio bíblico Estamos teniendo Lunes Al sábado Hasta los domingos Para más información Podemos convivir Con ustedes Y los esperamos La próxima semana Que el Señor Me los bendiga A todos Los amo De todo corazón Y que el Señor Siga bendiciendo Sus vidas Amén